Música Bueno mis pepes, llegamos sobre la vía 40, acá en Aguaychica Cesar A probar las deliciosas tortas, ¿dónde? La tortería artesanal Así que acompáñenme a conocer la historia y a probar estas ricas tortas Él es Antonio Florian Después de pasar una mala racha, llega a la ciudad de Aguaychica a comenzar desde cero Comenzó reciclando en los colegios, restaurante Un dueño de un restaurante le dijo, usted no tiene cara de reciclador ¿Qué más sabe hacer? Dijo, yo se hace postre Empezó a vender postre en la entrada del restaurante No se dio Después de él le dijo, se hace torta Empezó a hacer torta Y empezó a vender en la entrada de ese restaurante Y nada, después abrió un local Y ese hombre, dueño del restaurante sin conocerlo, le prestó 2 millones de pesos Le dio las ganas de trabajar Pasó un año donde se vendía 4 o 5 tortas Pero siguió y siguió Con su hijo y él luchando Y hoy en día Se preparan de 250 a 300 tortas Él y su hijo Tienen cada uno su negocio Independientemente Conozcamos la historia De Antonio Florian Bueno Luis Pepe Hoy llegamos acá a conocer la historia De nuestro amigo Antonio Florian Sobre este emprendimiento de las tortas Buenos días mi amigo Florian Mi señor, ¿cómo he estado? Cuéntenos, ¿de dónde nace este emprendimiento de las tortas? Bueno, yo llegué aquí a Huachica Un poquito desorientado Porque acabo de tener un problema bien Bien grande económico Y pues mirando a ver ¿Qué se podía hacer? Empezamos haciendo unos postres Para venderlos en el restaurante Don Wilfredo, en La Brasa Pero no nos funcionó Entonces pues mirando Descubrimos que tortas artesanales Una torta rica No había quien en el pueblo Ni en esos alrededores Entonces optamos por ahí Digo optamos porque pues estaba mi hijo mayor Y mi esposa Eso fue dura la cosa Este emprendimiento viene generando empleo ¿Cuántos empleados tiene por el momento? Pues en este momento tenemos unos 12 empleados Con los vendedores y la gente de planta Y la gente de acá del local ¿Qué clase de torta preparan? Nosotros preparamos la torta totalmente artesanal O sea, de plátano maduro De avena Tenemos la famosa tres quesos Tenemos de zanahoria, almendra y nueces Tenemos una piña coco que es espectacular Casi todos los sabores lo hacemos Si no están en el momento Se lo podemos hacer por encargo también La de Uyama Esa es la preferida Me gusta mucho la de Uyama Que viene con bocadillo Si, es una de las favoritas del público Y pues gracias a Dios Se ha venido Pero al principio fue bastante duro Duramos año y más de un año Que a mí me tocaba hornear todo Mi esposa me ayudaba con los Con los moldes y con eso Pese a que ella está un poco enferma Y mi hijo pues salía a vender en una bicicletica Y pues gracias a Dios Superamos esa etapa Y ahí estamos Echando pelante como dicen ¿Hasta dónde llegan estas tortas? ¿Para dónde las distribuyen? Bueno, estamos Por ahorita estamos aquí en los pueblos aledaños Como San Martín, San Alberto, Pelaya La Mata Algunos pueblos del sur de Bolívar Pero pues la idea es Sí salir a la mayor A las mayores ciudades que se puedan Queremos Valleupar Queremos incluso Bogotá En Bogotá hay una hija mía Que le enseñé a hacerlas Y pues le está yendo más o menos bien Porque es una ciudad que ya se puede Para hacer cosas grandes ¿Hasta dónde se hacen pedido? ¿Hasta dónde hay? ¿Hasta dónde las envían? Pues lastimosamente no se puede Sino que en los pueblos aledaños Porque todo lo que es perecederos Tortas y comida Las transportadoras Las empresas de transporte No las llevan Toca ese Por ejemplo a San Martín A Pelaya A estos pueblos Los taxis que pasan diario Pedirle el favor al conductor Que le lleve Y ponerse de acuerdo con la persona Y si no pues Nos piden de Cartagena Nos piden de Villavicencio Nos piden Pero pues lastimosamente No podemos Por la cuestión del transporte Bueno señor Antonio Cuéntenos ¿Qué día está abierto La tortería? ¿Y de qué hora hasta qué hora? Estamos abiertos Todos los días de la semana Los días normales Abrimos de 8 de la mañana A 7 de la noche Y festivos y domingos Abrimos de 9 de la mañana A 7 de la noche Feriados y todo No descansamos ningún día Bueno mi amigo Ya para despedirse Invitar a toda la gente A Huachica Y los vecinos Que nos visitan A venir a probar las tortas Si pues primeramente Darle gracias a Dios Y a la A nuestra clientela Que nos ha correspondido Muy 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 bien Y pues gracias a ellos Estamos donde estamos Y invitarlos Que venga La prueben Que no se van a arrepentir Siempre que la prueba Se vuelve quiete de nosotros Ya es salvo garantizado ¿Pedir a domicilio acá mismo? Si señor Aquí se puede pedir a domicilio Al 321-215-4175 Y con mucho gusto Le enviamos a su casa Sin ningún problema Bueno No había olvidado Amigo Florian Para bajar la tortita ¿Qué bebida tiene? Nosotros tenemos Avena Cubana Que es una avena Hecha acá por nosotros Muy rica Tenemos el Masato Santanderiano Que ya es muy conocido también Caseosas Todo lo de cafetería Como milo caliente Milo frío Y próximamente Vamos a tener Empanaditas especiales Es un tipo argentino Vamos a tener crepes Vamos a tener Sandwiches americanos Y otro poquito De cosas más Que no hay No hay acá En la ciudad Listo Entonces bueno Mi Pepe Vamos para la sesión Que más me gusta Con que más sorprende Una pedacito de torta De Uyama La que más me gusta Vamos a probar La de Uyama Me encanta Suavecita Vamos a mostrarle Acá a mi Pepe Suavecita Trae con bocadillo Bien deliciosa Deliciosa Mi Pepe Así que la recomiendo Si les gustó El video Dale me gusta Deja tus comentarios Con quien Vienes A quien vas a invitar A comer Y lo más importante Dale compartir Compartir Para apoyar Este emprendimiento Y muchas personas Vengan a A probar Esta rica torta Dios los bendiga Mis Pepe El Pepe